¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a PoloJustice 6 a Torney Trilogy! Sé que estoy trayendo los episodios demasiado pausados, pero es que esto del canal a veces tiene lo suyo. Vamos a empezar el juicio para intentar salvar el cuello del alcalde Damian Tenma. 18 de abril, 9.15 AM, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados, número 3. ¿Qué pasa, Atina? ¿Estás bien, Atina? ¿Estás un poco ansiosa desde que llamas aquí? Estoy excitada. Este es mi primer juicio real al fin y al cabo. Sí, una gran bola de excitaciones. Sé lo que necesitas. ¡Atina! ¿Y? ¿No has aprendido sobre voces de interior y exterior? Sólo intento mostrarte la mejor forma de aliviar tus problemas prejuicio. Para estar... no me insusto. No, lo encuentro gritar estoy bien en una voz así que alivia el estrés. Es parte de mi entrenamiento de cuerdas de acel. Ah, lo hago antes de que la juicio. ¿Quieres que grite aquí? Eso es, aquí. Yo primero. Soy ApoloJustice, estoy bien. Vale, soy Atina Zykes y estoy bien. Creo que ha funcionado. Pensé que ayudaría. Siempre me funciona. Un viejo amigo mío del instituto y yo lo hacíamos todo el tiempo. Ya veo. Un buen remedio para el alma. Me gusta. Ey, ¿qué tal si terminamos con... ¿Una carrera por el tribunal? El punto es aliviar el estrés. No acabar exhaustos. ¿Qué pasa con todo ese jaleo, ambos? Ah, señor Bright. Je, un poquito de trabajo de off. Ey, ¿qué pasa con el traje? Ah, esto. Estaba pensando en recuperar mi distintivo al fin y al cabo. ¿Eso es todo? Esos son buenas noticias. ¿Pero por qué ahora? Tengo un presentimiento de que me necesitarán en el tribunal pronto. Pero podemos hablar de eso en otro momento. No es justo. Eso ahora quiero saberlo. Pero wow. ¿Estoy tan acostumbrado a verlo en sus ropas habituales? Ese traje le hace parecer como un millonario. De camino, ¿has oído sobre el fiscal asignado al caso? Sí, está condenado, pero antes de eso era fiscal. También usa la psicología. He oído rumores de cómo fue llevado después de su convicción. Por la sujeción puede ayudar hasta a los acusados a compensar. Psicología en el tribunal. He oído mucho sobre eso últimamente. Debe dar mucho miedo considerando que es un presidiar victorio. Eso es lo que dicen. También dice que te cortarán y que habrá mucho. ¡Ay! Sabía que iban a ser malas noticias. ¡Ja, ja, ja! Probablemente solo es una hipérbole. Al menos eso espero por ti. ¿Es cierto o no? Vamos a decir que deberías ser conciso y elegir tus palabras con cuidado. Si quieres mantener esa cabeza tuya atada al resto de tu cuerpo. ¡Ay! Mejor bajar mis puertas hasta hacer también. ¿Estáis listos? Será una buena idea revisar el acta de juicio de nuevo antes de ir al RIM. Vale, señor Wright. Pero estoy bien. Os estaré viendo desde la gareña. Buena suerte. Gracias. Gracias. Ok, vamos a hacerlo. Las probabilidades de sacar son ridículamente bajas, pero no hay nada nuevo. Creen tu cliente. Busca la verdad. Es lo que podemos hacer. Al cuante y alcalde tema. Aquí viene Justice. 18 de abril, 930M, Tribunal del Distrito, Sala número 4. Muy bien. Primer día. El juicio en sesión. Todos en pie. Se abre la sesión para el juicio de Damien Tenma. Apolo Justice del equipo de la defensa. Líder está listo, su señoría. Se sube en esa voz de todos. Tan buena como siempre es, señor Justice. Pero tienes una jovencita al lado de ti. Soy Athena Zykes. La compañera junior del señor Justice. Que acaba de salir del tribunal con la jungla. Eh, bien preparada, eh. Excelente. Hace sentir un joven anciano como yo, joven de nuevo. Ahora, Fiscalía. Ah, parece que la Fiscalía no está lista. No importa, lo explicaré. Es una complicación pequeña de procedimiento. El fiscal de este caso está siendo escortado de la prisión mientras hablamos. ¿Prisión? Ah, sí, claro. Casi me olvido de que actualmente está condenado. ¿Dónde está? Simon Blackhill. Ah, ¿quién es ese con la espalda atrás? Es él, estoy segura. El fiscal Blackhill. Eh, ¿está la Fiscalía lista? Basta de hablar. ¡A ello ya! ¡Oh, por supuesto, discúlpeme! ¡Uy, por qué toda la gente relacionada a este caso da tanto miedo! Muy bien, Fiscal Blackhill. Su alegato inicial, por favor. Ah, ¿qué pasa? Continuamos quitando el tiempo así. ¿Todo está en la condena? Una alegato inicial sería inútil. ¿Inútil? Ah, bueno. Parece que el gato, en este caso el fiscal, tiene la lengua del juez. Es que estoy a la vez con otra cosa. Pero, pero, necesitamos un alegato inicial para revisar el caso alcohol. Vale, entonces, su calvaicie. Si es tan importante, ¿por qué no hace los honores? ¿Quién? ¿Yo? Hay un término para gente que dice con las tonterías cosas bien tútiles. Y deciden que no necesitan, una vez más, un viejo egoísta. ¿Ah? Espera, ¿esa era el alegato inicial de la fiscalía? Los viejos como usted son una plaga de los jóvenes. Me dan pena a tus pobres nietos. O, más bien, bisnietos. Ahí está. Primero, FenixWrite, 34 años. Y ahí está, Simon Blackill, 28 años. ¿A ver? Es que estoy buscando unos vídeos. Aquí. Con estos años pensé que el alegato inicial era el trabajo de la fiscalía. Pero supongo que podrían intentarlo. Será un buen cambio de ritmo. ¿Qué? La verdad ha caído por eso. Eso debe ser el poder de la sugestión que el señor Buraita barraba. Ah, el alegato inicial, ¿eh? Hmm, vamos a ver aquí. La víctima era Rex Cubi, jefe aldeano del Valle Nueve Colas. Y él ha acusado también a Tenma, alcalde de Tenma, que aún está acusado de su pueblo, de su asesinato. ¿Y por qué? Dino, se arrestó al alcalde. Sus huellas estaban en el arma del crimen. Además, tenía un motivo la eliminación del gran problema para la fusión municipal. El cuidador y el secretario, otros sospechosos, tienen cortadas. Y su hija, quien estaba en la vecindad en ese momento, no tiene motivo. Así que, en resumen. Tengo que decir que los calvos contra el DQC2 son incontrovertibles. ¡Bravo, su calvicie! Sus años de experiencia brillan tanto como su cabeza. ¡Oh, oh, oh! Esos ánimos te van a llevar a todo. Está jugando al Simon Dice con el... Simon Dice, tete del grupo. Moviéndonos ahora, vamos a ir al primer testigo de hoy. El detective Fulbright. Testigo, por favor diga su nombre y ocupación. ¡Soy el detective asignado a este caso! ¡Voy Fulbright! ¡Ah, y también mantendré las... Mantengo con cuidado al señor Blackfield aquí. Pero a mí me he oído que prefiere protección si tiene eso. Parece que he sido subestimado. ¡Guau, espera! ¿Quién protege a quién de qué? Aún así creo que cualquiera puede dar su vida. Incluso el viejo Blackfield. Estúpido Brian. Salva tus plenititudes para funerales. A tu declaración. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es el espíritu! ¡La justicia es rápida y verdadera! ¡La veo en tus ojos! ¡Es hora! ¡Hay esperanza para tu rehabilitación y regreso a la sociedad! ¡Nunca me rendiré en ti! El fiscal Blackfield no parece que le intimide... No parece intimidar al detective Fulbright. Bueno, ¿sabes lo que dice? La ignorancia es bendita. ¡Ah! Por eso al detective Fulbright le asignaron a Blackfield. Es tan simple. Ahora vamos a ir a su primera declaración, detective Fulbright. La ha pillado, pero primero de la recensa que la justicia prevalecerá. Vale. Declaración de testigo. Sobre el asesinato. El aldeano Kyuubi fue asesinado con una lanza que tenía en la pared. Las huellas del acusado también temán fueron encontradas en el arma del crimen. En ese momento el aldeano Kyuubi estaba dormido con una droga que había ingerido. El alcalde Kyuubi trajo a su víctima a desmayar impalándola como un kebab humano. Pero en el dolor despertó a la víctima y cogió la estatua y golpeó. El aldeano Kyuubi había tomado alguna droga que le durmió. ¡Eso es! El acusado estaba asustado porque el aldeano era un antiguo luchador profesional. Así que le dio una droga para asegurarse que estaba sin defensa. Aquí está en el informe de autosia que lo pregó. Informe de autosia que Kyuubi ha añadido a la lanza del juicio. Y la víctima pudo atacar a su atacante aún estando empalado por una... Lanza. Autosia del aldeano Kyuubi. Causa de la muerte apuñalado por una lanza. Ahora estimada de la muerte alrededor de las 320. La víctima estaba en un sueño inducido por drogas. No hay nada que ver. Eso suena casi superhumano. Es incluso posible. Bueno, era un antiguo luchador profesional al fin y al cabo. Esa lanza no era más que una picadura de mosquilla. No tan rápido. No intenté limpiarlo diciendo que el aldeano era luchador profesional. ¿Realmente cree que podría pelear después de ser apuñalado por una lanza? Nunca has oído de las extrañas del hombre que puede hacer en un aprieto, ¿no? Como un samuray del antiguo... Los luchadores pueden también pelear en un intenso dolor. Le afila el sentido. Solía hablarlo con un antiguo luchador que conocí en la cárcel. No sé. Aún suena un poquito raro. Ahora... Tal vez deberíamos probar la teoría contigo con mi cuchilla. ¡Ay, no me he pedido esto! Y así tu vida se salva por ahora. Por favor, que esas cosas estén hechas de titanio. ¡No quiero morir! ¡Ajá! Mis investigadores. ¿Son tan a prueba de tontos o mi nombre no es Fulbright? Quiero que te resigna inmediatamente si hacen un falso arresto. Las mujeres del acusador estaban en el alma. Y es la única persona así, ¿no? Muy decisiva. ¿No está de acuerdo con su calvicie? El acusador suena más culpable por los minutos. Tiene al juez buscando un predito de culpabilidad y el juicio solo ha empezado. ¿Qué es más? Incluso el rumor se le ha acusado hace las rondas. Dicen que busca la fusión para liberar a Ten Mataro de su canes y enanito. La verdad, no hay otro interés en mostrar esa cosa. Tal vez es un loco y busca la de liberar un demonio imaginario. Da igual. Está loco. Y que es capaz de matar al aldeano. Este mayor es de alcalde muy extraño. He oído que fue una palera de sangre, pero hizo una retirada. Con sangre, pero... ¡Orden! ¡Nado de rumores en mi tribunal! Su calvicie. Por favor, eche un vistazo a esos amuletos en su cráneo. Lo hacen estar a salvo de la posesión de Ten Mataro. Entonces, otra vez. ¿Cuá? Tal vez... Ya está bajo el hechizo del demonio. ¡Mirad! El lunático aparece pa' punto de ir a por ti en cualquier momento. ¡Irganda! Los rumores y temas sobre el alcalde Ten Mataro no tienen relevancia en el caso. Además, esos amuletos en su cabeza son... Algo de moda, creo. Ahora que lo pienso. Esas cosas no parecen relevante al caso, ¿no? La Fiscalía se va a retirar de llevar la reputación de nuestro cliente al suelo. ¡Oh! ¿Qué señorita tenemos aquí? Gracias por ese salvavidas, Hacina. ¡Cuidado, Apolo! Él tiene al juez comiendo de su mano. El poder de la sujeción es uno de los mejores poderes del arsenal del fiscal Simon Black. Ha intentado manipular a todos para intentar llegar a sus objetivos. ¿Ese tío realmente son malas noticias? En cualquier caso, parece que la víctima pudo defenderse a un asiento malo. ¿Qué tipo de arma usó contra su atacante? Nada más, nada menos que esta estatua aquí. Parece ser una estatua de dos grandes criaturas en batallas. Dos y tres, en el caso. En un lado, el zorro nueve coras. En el otro, Ten Mataro. Muy interesante si lo piensas. Como si este mismo caso estuviera en arte. Está por el zorro y demonio actualizada en el acta de juicio. Señor y asís, puede proceder con ese interrogatorio. No sin antes por la estatua. La estatua es utilizada para acabar con el alcalde. La sangre del alcalde se encontró, pero no había huellas. Interrogatorio. Sobre el asesinato. Os vais a ir a la declaración cinco. ¿Cuál será ella? El dolor asaltó a la víctima y cogió una estatua y golpeó. Y presentaréis... Esto. Entre las sangres del... Alcalde. ¿El realdeano fue realmente golpeado al alcalde? ¿Qué? ¿Estás cuestionado mi sentido de la justicia? Su sentido de la justicia necesita encontrar un par de piernas para mantenerse. Dices que el alcaldeano fue golpeado después de pasar la lanza. Pero esta estatua crea un gran agujero en su teoría. Parece que la defensa tiene un contrarregumento. Muy bien. Vamos a ir a lo que la defensa tiene secretado sobre la teoría de la estatua. Que no hay huellas tactilares. No hay huellas tactilares en esta pieza crucial de prueba. Y si mira la escena del crimen... Verá que el aldeano no lleva guantes. Sí, parece que no tiene ni guantes. Si tocó la estatua con sus manos, debería haber dejado huellas. Detective Cooper. Tomó eso en cuenta en su investigación, ¿no? ¡Ah! ¡Esto no puede estar ocurriendo! ¡He arrestado al hombre equivocado! ¡Qué exageradillo! ¡No se ha hecho, Polo! ¡Has acabado con el detective Fulbright desde el caballo! Bueno, un punto honesto, por favor. ¿Qué se supone que golpeó al alcalde si no era el aldeano? Si no fue el aldeano... Eso significa que alguien más debió haber golpeado. ¿Crees que había una tercera persona en la cámara del zorro? ¡Exacto! Y este podría ser el gran bócle que buscábamos. Esto parece haber un agujero en el argumento de la fiscalía. Fiscal Blackill, ¿podrías responder a la aserción de la defensa? Lo menos que podrías hacer es mirarme mientras se está haciendo así. Tu mente es tan plana como una espada sin afilar. Justice Dono. ¿Justice Dono? ¿Estás viendo muchas pelis de samurái? Tardería más para acabar con Simon Blackill. Es decir, como tú no tienes esperanza contra mi capacidad de espada. Esto es un juicio en una pelea de espadas, fiscal Blackill. Hay una buena explicación para la falta de huellas. Podrías ver esta mancha de sangre que encontré en la escena de clima. Este pan no. Solo parece que la sangre es del alcalde. Así que, aquí están llegando. Agarra tu mente, chico. Porque había sangre en la tuela. Resuelve el tema y veas el agujero que has encontrado más que una ilusión. Ahora veamos. ¿Cómo se usó esa tela? ¿Se usó para... ¿Envolver la estatua? Quizás el alcalde envolvió la estatua en la tela. No estaba tocando la estatua directamente cuando golpeó la alcalde. ¡Ah! Preciosamente. Qué mal para ti, chico. Aún no ha sido nada. ¡Apolo! No dejes que te manipule también. Acabas de abrir un agujero a la fiscal... Acabas de cerrarle el agujero a la fiscalía. Lo he hecho. ¡Ah! Lo he hecho. Cierto. Esa estatua envuelta en tela. No dejaría huellas. Pero también me lo he hecho. No había agujeros en la teoría del aldeano golpeando. ¡Usa! Estatua del zorro y demonio actualizando en el acto de juicio. Ahora ves, cuán idiota es tu mente. El arma utilizada para golpear al alcalde envuelta en una gran tela. Tenemos dos imágenes. La estatua tiene rastros de sangre del acusado también temá en ella. Aparentemente se envolvió en una gran tela en la cual las huellas del acusado fueron encontradas. La sangre no había huellas. Me aseguraré de afilarla la próxima vez. Un terrorífico y compañero de Zelda, una me perigo. Que siempre preparaba sus cuchillas antes del trabajo como el samurái de york. ¿Samurái? Suena más que maníaco micida para mí. La verdad, trabajaba en la cocina de prisión en ese momento. Espera, así que... ¿Era un chef samurái de asesino de la prisión? Parece que la víctima y su asesino eran los únicos al fin y al cabo. Estaba atado ese agujero. ¿Y ahora qué? Apolo, he pensado en algo. ¿Y si no he encontrado las huellas en la estatua? ¿Quién puede decir más que el aldeano que no golpeó al... ¿Por qué no piensa en eso? Cualquiera no podría haber dejado huellas. Entonces, ¿quién dirías? Golpeó al alcalde. Ilumínanos con tu sabiduría, jovencita. Solo hay una respuesta. ¡El asesino real! Prueba la asistencia de ese asesino real, entonces. ¿Qué pruebas tienes? ¡Ah, ya te daré pruebas! Hacina, ¿estás segura de esto? Prestando tus palabras, Apolo, estoy bien. Mira esto. Las pruebas más negras y las huellas de un yokai encontrar en la escena. Creo que son del tercero que golpeó al alcalde. La defensa sugiere que algún tipo de monstruo mató al aldeano. Exactamente lo que digo. ¡No, Atina! Has perdido la poca credibilidad que teníamos. ¡Ah! Lo siento, lo siento. Creo que me he dejado llevar. Señor Castis, no tenemos tiempo para objeciones entre el miembro de la defensa. Lo siento, su señoría. Es solo que esta niña aún es una niña. ¡Au! ¡Eres un imbécil! ¡Voy a decirse a la señora White! Así que este tribunal dice que las plumas y las huellas son de un yokai para ponerlo. No, su señoría. Creo que son una fabricación. El asesino cree a Tec, menos que el monstruo mató al aldeano. Hmm, interesante. ¿Y por qué supone que el asesino haría eso? Hmm. ¿Por qué? Ciertamente. Señoría, si es parece muy novato como tu compañera. ¡Au! Esto no se lo digo al señor White. Eh, Full White. Explícale a Superdiche como lo que le falta a esos mojosos. Sabes, el quién y por qué está detrás de esas huellas y... ¿Qué? ¿Realmente puedes explicar eso? ¡Ja, ja, ja! No está en investigación. No tiene igual. Estoy empezando a pensar por qué elijo la profesión incorrecta. Muy bien. Vamos a ver lo de esas plumas de yokai y rastros. Declaración de testigo. Plumas y huellas. Este caso se encuentra en un hombre intentando aplastar la oposición de la fusión. El alcalde de Tema se asustó cuando el increíble nueve colas acabó con los protestos. Los que protestaban. Así que llenó los miedos de los aldeanos con un monstruo. Las plumas extrañas y las huellas que incluso parecían hacer que el yokai fuera el asesino. ¿Esas huellas y rastros eran los miedos de la aldeana? Sí. Sabía cómo acabar con las mentes supersticiosas. Esas plumas solo daban peso a la idea de que el aldeano fue matado por un demonio. El demonio te ha matado, eso es. ¿Ten ma qué? Te ha matado. El demonio legendario escondido, digo, encerrado en la cámara prohibida del pueblo. De una joven edad. Los aldeanos son enseñados a temer al gran demonio de plumas negras. Y se cegaban más. Un momento. Antes de empezar a dejar nuestra imaginación salvaje, ¿no hay alguien más que podría ser considerado sospechoso? Señora Sis, explíquese. En el día del incidente había un evento especial en la manchín kiwi. Como ese evento había alguien vistido de cómo te mataron. Obviamente esa persona podría ser en eso sospechoso. Idiota. Estás cayendo en el juego del asesino. ¿Qué? Escucha aquí. Las plumas y las guayas eran simples. Reclamos. Los aldeanos creen que el asesino es verdaderamente te ha matado. Por eso la policía cree que la persona en el traje de te ha matado. El asesino. El acusado vio la confusión y culpó a sí mismo, pero fue golpeado inconscientemente por el aldeano. Y nuestro alcalde, mentalmente deficiente, fue cachado. En la pano de tu men. ¿Realmente cree que el alcalde te mandó algo tan estúpido? Las plumas hablan por sí mismas. ¡Pullbert! Cierro. Tené el último esfuerzo para parar antes de que todo se fuera de locos. El increíble Nueve Colas estaba aumentando la fiebre de Yokai y el movimiento antifusión. Era uno de los más conocidos luchadores enmascarados y el favorito del pueblo. Por eso el alcalde se asustó y puso en el camino de justicia. Pero la gente de Nueve Colas cree que un Yokai está de estar en el crimen. Los Yokai son bien todos los días, no sería sorpresa. Debo decir, un crimen que está en los inocentes impresionables mentes. Así es. Un... Un presidiario con particular, con lengua de plata, una vez me dijo estas palabras. Los inocentes de corazón son las fresas más fáciles. No me digas. ¿Ese presidiario era un criminal? No. Fue culpado por el asesinato de su madre. Me sentí mal por el pobre tío. Espera, ¿así que no era el depredador sino la presa? Sí, bueno. Ahora bien, la defensa puede proceder con un interrogatorio. Interrogatorio. Plumas y rastros. Y marcas. Vale, vamos a poner la siguiente. Vamos a ir a la número cuatro. Vais a presionar, ¿vale? Pero no se encaja. Lo que sí que lo que dices es cierto. ¿Por qué terminar con un asesinato? ¿Qué quieres decir? Dices que nuestro cliente puso las pruebas de yokai para golpear los miedos de la gente. Si es así, ¿por qué no parar ahí? ¿Por qué asesinar al deano Kyuubi? Excelente punto. No lo es. Así que su señoría acepta que no había razón para asesinar, ¿no? Tal vez el asesinato fue cosa del momento. ¿Estás diciendo que no fue premeditado? Desde fuera no había intención de prestar atención a tus chorplas. Pero la cosa es que el alcalde hizo un gran descubrimiento. ¿Un gran descubrimiento? ¿Por qué no me gusta el sonido de eso? El aldeano Kyuubi, su secreta identidad. Apolo. Creo que el fiscal Black Hill se ha dado cuenta del secreto del aldeano. Pero incluso si eso, ¿por qué sería un motivo para el alcalde cometer asesinato? Esto no es bueno. Este trozo de pelo fue encontrado en la escena del crimen. Esta es la máscara llevada de la increíble nube de colas. Podemos concluir que esta máscara estaba en la escena del crimen. ¡Ay, Dios! ¿Por qué estaría ahí? La víctima era un antiguo luchador profesional y un miembro de la antifusión. ¿Debo decir más? Bueno. ¡Ah! Podría ser. Su calvicie tiene una epifanía. Nuestra víctima, Kyuubi, era la increíble nube de colas. Y el descubriento del alcalde era motivo de asesinato. ¡No! Pero si Apolo llegó a la misma de conclusión, ¿por qué está chocado? ¡Orden! ¡Orden! ¡Qué gran revelación! Un motivo más claro que el cristal. ¿Qué hacemos ahora, Apolo? No he pensado que ataría... que ellos atarían el secreto del aldeano, la identidad secreta y el motivo de asesinato. Al menos he llegado a mi punto real. ¿Por qué el asesin? El aldeano tenía que forjar una secreta identidad. No le da interés, su calvicie. Admito que lo hace. Es raro que tuviera que creer a esta otra persona. Solo para secretamente participar en el movimiento antifusión. Muy estupido, por qué tipo, su calvicie. ¡Cierto! Ahora echa un vistazo a esto. Si valor... Si valoras tu querida vida, funcionarás el Valle de Nueve Colas con Ciudad en Má. No le digas a nadie sobre esta amenaza. Si lo haces, considera tu querido... lo que más quieres tan bueno como me recuerdo. Esta carta fue encontrada en el bolsillo del aldeano Qubi. ¿Qué? Al presente, la mujer del aldeano está en el hospital. Y esa carta es por donde el alcalde estaba chantajeándola por su vida. Espera, ¿no se le mandó una carta al alcalde el tema que ha desaparecido? Después de que el aldeano... fue asesinado. Podría pensar que el asesino tomó la carta del alcalde después del asesinato. Y la puso en el bolsillo del aldeano. Bueno, es posible, pero no tenemos ninguna prueba de que es algo que ocurriera. Hablar de lo de estar en el... en el lago sin... Carta de chantaje añadida al acta de juicio. El alcalde que más se habría liberado si hubiera dejado las cosas de Jokais. Carta de chantaje. Una carta amenazante encontrada en uno de los bolsillos del aldeano Qubi. Carta de chantaje. Si valoras la vida de tu más querida... De tu querida... De quien más quieres... Fusionaras el valle de Nueve Colas con Ciudad Emma. No le digas a nadie de la amenaza. Si lo haces, considera a quien más quieres tan muerto como nada. Pero fue desmayado por su decisión de matar al increíble Nueve Colas. Así que fue un increíble Nueve Colas el contrataje que llevó la entera luz al crimen. Espera un segundo. Fulbright dice que el alcalde mató al aldeano después de poner las pruebas Jokais. Y lo que el aldeano... Y que el alcalde fue golpeado después de eso. Detective Fulbright añada su declaración previa al testimonio. ¿El alcalde que mamató al aldeano durmiente después de poner las plumas y las huellas? No. Porque hay una contradicción en la foto de la escena del crimen. ¡Y de ahí! Detective Fulbright, su sentido de la justicia es nada más que el tonto. ¿Qué es esto? ¿Atrevas a cuestionar mi justicia de nuevo? Sí, y voy a probárselo. Echa un vistazo a esta foto. Esta es la foto de la escena del crimen. ¿Y qué prueba? Prueba cuando las plumas y las huellas fueron puestas. Pero ya te lo he dicho, antes del asesinato, el acusado puso las pruebas Jokais y entonces fue desmayado con la víctima le dio. Pero eso sería imposible. Sí, mira, aquí está claro cuando las plumas y las marcas fueron dejadas en la escena. ¿Vais a señalar esas plumas que hay en sangre? ¿No está apuntando las plumas y huellas, señor Justice? Sí. ¿Es como las plumas están encima de la sangre y las marcas hechas en la sangre? En otras palabras, las pruebas Jokais solo se pudieron poner después del asesinato. Entonces el alcalde debió puestas después de matar al aldeano. Pero ha dicho usted mismo que el alcalde estaba desmayado después de ello. No habría tiempo para poner ninguna prueba. Por tanto, debía haber alguien más que el aldeano y el alcalde en la escena del crimen. ¡Aaah! ¿Dónde está tu prueba? No puedes tener ninguna, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pruebas? Oh, tengo pruebas. De hecho, tengo un testigo ocular para ti. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿En mi sentido de la justicia estaba medio hacer? Está tomándoselo muy mal. Hmm. Señor Justice, ¿qué este testimonio de un tercero tiene? Lo tengo ante usted, su señoría. Es el testimonio de las hijas del señor Tenma. La testigo Jin-si Tenma vio un yokai a mitad de pasillo después de la escena. El demonio Tenma Taro. La fuente de esas plumas y marcas. Se están mandando todos mal. Alguien, por favor, diga algo. La defensa explicará al tribunal exactamente lo que quiere decir. ¿Tú? ¿Te atreves a volarte a este sistema de justicia? Es injusto para tu nombre, chico. Peña. Suena dice. Parece que nuestro abogado defensor tiene delirio del cansancio. Apolo, piensa algo rápido antes de que te juguen por desacato. ¿Qué piensas que intento hacer? Antes de que decidas si debería irme, por favor, escúchenme. Oigan, señor Justice, soy todo oídos, pero mejor explíquese bien. ¿Ese yokai del que habla? Está todo en esta declaración aquí, la de Jin-si Tenma, que dice que vio a Tenma Taro. Después de descubrir la escena del crimen y llamar a la policía, fue a una esquina del pasillo. Alrededor de allí, vio a Tenma Taro volando por el pasillo. La defensa dice que quien estaba disfrazado de ese monstruo, es quien dejó esas plumas y huellas atrás intencionalmente o de otra forma. ¿Qué? ¡Qué increíble, inmenso injusto! ¿Por qué no he podido oír esto antes? La defensa ha probado de que había alguien más. Así que la ascalde no era asesino. Era todo una... El fiscal es un conveniado. ¡Apolo! La dirección ha cambiado hacia nosotros. Bien, si la asalto... Poco te das cuenta. De lo duro que estás en medio de un atrevido, tu espada se rompe. ¿Mi espada? Yo no sabía que tenía una para romper. ¿Estás implicándote que hay un problema con mi reclamación? Considera esto. Si esa persona disfrazada de Yokai fue al pasillo... Ese idiota y ese imbécil lo habrían visto. ¿Idiota imbécil? ¿Filch y Lebel? ¿Ahora que lo menciona? Ambos fines, Filch y Flor y Lebel estaban en el recibidor en ese momento. Pero no han dicho que vinieran a Yokai, ¿no? ¿Has considerado que el Yokai no era un poquito de la imaginación de la chica? Ah, ¿por qué ninguno de esos socios vio atén matar o pasar? ¿Por qué no les preguntamos nosotros mismos? Estaba a punto de decir eso yo. No, realmente iba a decirlo. La defensa querría llamar a Phineas Filch, el cuidador de la mansión que hubiera al estrado. Sé que debió ver algo. Supongo que no podemos ignorar el hecho de que la chica vio un monstruo. Espero que no tenga objeciones a la petición del señor Yagestis Profiscal Bracky. Entiendo que el señor Filch está disfrutando de una siesta en el lobby. Sabía que ese tanuk era raro. Cuando lo capturamos no pensé que acabaría de testigo. Haz lo que quieras con él. Acabo de decir capturado. No, espera, no quiero saberlo. Muy bien, entonces, algo así. Despierta el señor Filch y llévelo al estrado. Muy bien, ahí está el señor Filch. ¿El testigo puede decirse no me dio ocupación, por favor? El nombre de Filch, Vina Filch, cuidador de la mansión que hubiera. Ah, y esto es para usted, su rey, su reinado. Algo que le gustará. Ay, ay, qué par de fosbulosos zapatos. Y su señoría sería mejor, señor Filch. Ah, esos son esos zapatos. ¿No le pertenecen al detective Fulbright? No me digas que Filch se los ha robado de nuevo. Son todos suyos, su honradeza. Pero parecen muy caros. Sí, muy caros para mí. Pero serán perfectos para alguien como su honradeza. Qué gran gesto. Pero la ética dice que no puedo aceptar un regalo. Ay, la ética y su fonética. Cógelo y límpialos y te lo harán genial. Lo siento por los zapatos, señor Filch. Pero aceptaré su testimonio. El tribunal quiere oír si yo a te mataron en el pasillo después del asesinato. Declaración de testigo. Guardeando, vigilando en la entrada, el recibidor. En el momento del asesinato estaba en guardia en el recibidor como el señor Qubi pidió. Estaba asegurando de que nadie justo, malo, raro o de otra forma pudiera ir a por nuestro invitado. Estaba en mi oficina manteniendo una buena vigilancia cuando el asesinato ocurrió después de las 3 PM. ¡Pero no vi nada del ordinario ni señor! Ese yokai que sigues hablando no era más que un fantasma de los sueños de la chica. Así que, ¿nos dices a este tribunal que no vio a nadie disfrazado de que te han matado? Sí, guardaba todo el rato. Esa es la verdad. Pero la verdad, nada más que la verdad de que te han matado. Yo no creo que ese fue de yokai mumbo jumbo, ¿no? No lo creo. Y una mierda. ¿Eh? Mi brazalete. Está. ¿Algo pasa, Polo? Mi brazalete apariza en mi brazo. ¿En serio? ¿Así que crees que el señor Tanuki, quiero decir, Filch, miente? No lo descartaría. Ahora, si pudiera hacer cero en un tipo de tip nervioso... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué diablo? ¿Qué hace un águila aquí? Permítanme presentar a mi compañera. ¡Taca! Parece que... ¿Quién le gusta el tribunal? ¡Hazle como su nuevo hogar! No vive contigo. ¿Sabes? ¿En las aves o en las? ¿Quién ha oído de un pájaro de tribunal? Taca simplemente busca trucos. Ese poder tuyo raro ha ofendido a mi pequeña. No es algún tipo de truco... No voy a poder poner el punto. ¿Qué diablo se está pasando aquí? ¡Huye a las colinas! ¡Ni animales ni otros tribunales de otras macotas admiten al tribunal! ¡Ah! ¡Alguien me ayude! Simplemente está haciendo un poco de deporte. ¡No le dañará! En este caso... Fiscal Black Hill asegura a su amigo... A su amigo de plumas que tenga buena alimentación. Parece que tenemos que hacerlo al antiguo Santa. Estaremos bien. Creo. Si hay algún cliente disforzado de te mataron... Finch debería haberlo visto. Solo hay que poner la fe en la declaración de Lindsay por ahora. Señor Justice, por favor proceda con el interrogatorio. Interrogatorio. Vigilando la entrada. Vais a ir a la declaración número 3. Y vais a presentar la teleguía. Sí, la tengo. ¿Dónde estaba la teleguía? ¡Teleguía! ¿Qué te ha ido? No mienta el tribunal así, señor Filch. ¡Ey! No es justo hartar así a un tío como eso. Desafortunadamente para usted tengo pruebas que miente. Si mira este listado aquí, verá que en el momento del crimen... ...había un combate de lucha libre programado que no quería perder. ¡Ah! ¡No lo vi! ¡No, señor! ¡Le estaba haciendo mi trabajo con ese sopanía! Este tío no sabe cuándo rendirse. Señor Filch, alguien hasta marcó el partido. Digo, el combate. Fue usted, ¿verdad? ¡Ay! No solo eso, hasta me dijo que lo vio. Dijo y recuerdo. Fue un completo desastre. ¡No! Así que, ¿admite a estar haciendo el holgazán? ¡No me puedes engañar con tus chalas de abogado de caca! Soy uno de esos profesionales también. Puedo hacer doble trabajo ver la tele y vigilar el pasillo. La única cosa que Filch puede decir es un profesional, es ladrón profesional. Señor Yastis, ¿debería hacer que el tribunal el testigo va a llamar? Sí. Dice haber estado vigilando la tele y el pasillo a la vez. Pero no es más que una mentira. Mentira, dice... Pero no soy el que miente. Tal vez quiera decir el testigo. En ese caso, veamos qué prueba tiene. Dice que el señor Filch me alertía sobre estar... Estar viendo la tele y vigilando la entrada simultáneamente. ¡Pruébelo! El diagram... Pon el diagrama de la entrada. Por favor, eche un vistazo a la dirección en la tele en esta dirección. A menos que el señor Filch tenga ojos donde su oreja debe estar... Creo que sería imposible vigilar la entrada y la tele a la vez. Sí. Alguien viendo la tele no podría ver la entrada. Exacto. Y eso significa que el señor Filch... Estaba bailando y no estaba viendo el pasillo, como le decían. ¡Au! La bolsa está fuera del gato, quiero decir. Al revés. Toma. Tómate. ¡Orden, orden, orden! Pero señor Yastis, el señor Filch... ¿Y su ética, poca ética de trabajo, es relevante al caso? Es muy relevante porque estaba bailando viendo la tele. Y podría haber visto... Podría haber sido un temataro en el pasillo. ¿Qué ahora? Alentizo. Este tanuki estaba bailando. Pero aún tenía la entrada cubierta. ¿Qué le habla? Eso. No le aumentes. ¡Ah! Sentido auditorio. Sus ojos podrían bailar, pero sus oídos trabajaban. ¿Verdad, tanuki? No estaban. Quiero decir, sí, no estaban. Pero ya han metido estar bailando. Ahora dice que no. Mis ojos podrían estar bailando, pero mis oídos no. Hubiera oído cualquier en el pasillo. Pero la entrada y las escaleras se pueden hacer mucho ruido cuando caminas. Crac, crac, crac. Suficiente para despertar a los muertos, digo. Así que, ¿estás diciendo que no oyo a nadie caminar? ¡Sí! Mis oídos se vuelvan a bajar a todo tiempo. Ahora, ¿quién es el mentiroso? Nada bueno. Un ladrón mentiroso llamándome tramposo tiene que ser el punto más bajo de mi carrera de abogado. Debo decir que el señor Balacler, malguien, nada más y nada menos. Quiero decir, no falla nada. Y esas ojeras bajo los ojos, más oscuras que las mías. Justo avisos, señor Filch. Taka le gustan los tanukis. Mienta este tibonel de nuevo y te encontrarás en el... Por favor, no me toques, señor. Taka, señor. El testigo testificará justamente bajo la pena de ser picoteado por un pájaro. Y con eso en mente, le pide que el testigo revise tu sub-testimonio. Declaración de testigo. Los oídos trabajan horas extras. Es cierto, estaba viendo un partido de lucha libre en la tele. Mis ojos podían estar vagueando, pero mis oídos funcionaban a sobre tiempo. Ese sonido del suelo, no hay forma de que nadie pudiera caminar así. Así que no había test matado en el pasillo. Superficción en la religión de las mentes crédulas. Pues aquí lo dejamos. Porque hemos alcanzado los 45 minutos del programa. ¿Podremos demostrar la existencia de ese Tenma Taro? ¿Podremos encontrar pruebas que ayuden al... Al... Alcalde Tenma... A salvarse de la condena? Y lo más importante aún... Madre mía, el dominio de Black Hill con ese águila. ¡Guau! Ya me gustaría a mí haber aprendido cetrería. Os digo la verdad. No se pierdan el próximo episodio de Apolo, Yastice y Saturn y Trilogy. Ya dentro de poco. Ya vuelvo a la carga. Esta vez sí. ¡Chao! ¡Chao!